¡Suscríbete al canal! No sería conveniente llevarme otra, ¿verdad? Mira, vamos a tomárnoslo con calma ¿Vale? Con toda la calma del universo Porque me quiero pasar una run, tío Puto juego es imposible, ¿eh? ¡Qué asco de videojuego, coño! Esta crossbow dorada la conseguí en el mundo ese, ¿no? Me gustan mucho esteroids Me gusta bastante este personaje Matar cura Me encanta esta mutación, ¿vale? Por si os interesa saber por qué la cojo siempre Cuidado que hay una cosa que explota ahí A tu puta casa, crack Hay un arma aquí, ¿qué es esto? La Slugger Igual sería conveniente llevarme la Slugger Quita Sí, me la va a llevar Enemigos con menos vida Bien Me gusta eso Hay puta rata Creía que me habían dado Y fue la subida de nivel Sí, gilipollas No me están dando munición Foto Perfecto Perfecto Voy a ponerme este Que yo creo que igual me puede ayudar, ¿no? Rifle de asalto Assault de Slugger Las Macan Pues muy bien, tío O bastante guay, ¿sabes? Bastante bien De puta madre Tenía las modificaciones que más me gustan Desde el principio Me toca una de esas fases abiertas En las que no puedes defenderte Y te mueres instantáneo Sin ningún tipo de remedio Perfecto Machine Gun Vale, me la llevo Joder, ahora me das mierda, ¿no? Esto estaría bien Si consigo algún arma en melee, ¿verdad? No lo voy a llevar Si TP Son Ok Un 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 ¡Suscríbete al canal! Dios, que mala puntería tiene este personaje Tiene muy poco acura, sí Es el punto malo que tiene, ¿no? Aunque también es cierto que si le das... ¿Qué es esto? Si le das lo de... Si a este personaje le pones lo de mejor puntería Resuelves todos sus problemas de un plumazo Pero a mí no me parece esa una buena mutación Quizá me estoy equivocando, ¿eh? Pero la de mejor puntería, no sé Hay cosas mejores ¡Uf! En mi ojo menos vida, gracias 20% menos de vida 20% menos de vida Es la polla, tío Quita, anda ¡Putas ratas! ¡Putas ratas! Vale, un medico... ¡No! Me está rascando la oreja, tío Vale, voy a morir otra vez, ¿no? Mmm... ¡No! ¡Ah! No les veía, tío No les veía, ¿eh? Están ocultos los hijos de puta Get full HP and some ammo Gracias Bessie, ahora sí te vi Flay no sé qué No sé qué Jackhammer Me acaba de quitar 5 de vida De un masazo, loco Pero, tío Esto no me gusta Machine gun O sea, me acaba de quitar 5 de vida De un golpe Pero es que... ¡Qué fumada, loco! Vale Me gustaría pasarme el juego al menos una vez Para recuperar la fe en mí mismo ¿Sabes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué asco de juego! En este primer nivel Cuando te salen los gusanos Te hinchas, ¿eh? Experiencia Pero te hinchas, literal Mira, es que casi subo dos niveles Casi subo dos niveles el tirón ¡Qué locura! ¡Oh, enemigo menos vida! Gracias Les mato de un balazo, ¿eh? A los bandidos Joder, y me da, tío La dish gun, no, gracias Voy a arme esto Los homing bolts Pero los homing bolts O sea, cumplen su función de verdad Vida, por favor Laser pistol He fallado Ah, por ahí le ha dado Vale, con cuidado Por favor Me cago en tu puta madre, loco Porque aguantas tantos tiros Acaba de traspasar un montón de enemigos ¿No? La ballesta O es cosa mía Crossbow Joder, dame una super crossbow, tío O heavy crossbow Heavy crossbow dorada ¿Te imaginas una heavy crossbow dorada? ¿Cuál es esto? Más munición y más vida, ¿no? 진행 Sol Sans Todos uku 하�ンド Ay Sures Son Ros って es homing balls cuando le da la gana al juego también te digo no sé que armas han salido una heavy crossbow por favor bouncer shotgun flag cannon está guapa está guapa y pega bastante bien joder, pega potente de cojones esta arma ah, bueno, y ¿qué ha pasado? ¿qué me ha dado? ¿ha sido este cabrón? vale, casi muero otra vez ¿es esto? es lugar vida, por favor pues nada, otra vez a dos de vida, tío estamos estandando todo el rato no sé si darme esto ¿me doy esto? estoy muerto, estoy muerto estoy muerto, estoy muerto que puto asco de juego te lo juro, gente de verdad, que puto asco de videojuego es que ya ya hace varios episodios que no me estoy divirtiendo con este juego hace ya muchos episodios que no me estoy divirtiendo matarme cura me gusta ir a melee pero esta no es la mejor arma melee, ¿verdad? la mejor es la pala, yo creo tiene más rango eso no voy a cogerlo voy a avanzar un poquito más para que salgan armas mejores vale, paliza te he metido con este personaje si me desea la pena ir a melee o sea, ir con un arma melee pero como puedes pegar con las dos al mismo tiempo eso está guay por eso me gustan esteroides por eso me gustan mucho esteroides porque puedes llevar las dos armas sin tener que estarlas cambiando ¿sabes? y eso me mola, tío estas ratas que asco dan me romperé esto, tío porque me la acaban liando siempre los putos barriles esos siempre me la lian los putos barriles, tío no hay asesinos que raro, ¿no? no hay ni un solo asesino más puntería matar, reduce tu... esto esto es la polla, me de, ¿no? cuanto más lejos llegues sin abrir cofres mejores son, ¿verdad? o sea, más grande es el cofre con lo cual mejor más probabilidad de algo mejor quiero decir no, 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 no no, 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 no Me estáis amargando La puta vida Me estáis amargando la vida Dos de vida, macho Vale Voy a poner este Uh, el martillo es mucho mejor, ¿no? Mi mano Por favor Pero que es esta locura, tío ¿Os dais cuenta lo que os digo, tío? Es que de verdad Hay escenarios que son Una fumada De verdad, tío Hay escenarios que son una puta fumada No veo Ay, de verdad, tío No puedo con este juego, gente No puedo con este juego La última, ¿vale? Voy a jugar con cristal Que cristal se me da bien Además tiene más vida Tengo la granada LOL Pero yo no quiero Joder, no quiero esto de inicio Grenade launcher Dorada No la quiero Ah Blugger Me gusta Pero tiene muy pocas balas Bueno No, y hay quien me dirá No es que eres malo Por supuesto que soy malo Gilipollas Llevo jugando 10 horas a este juego ¿Vale? Y es imposible Igual tú tienes 570 horas Porque eres un puto friki Sin vida Perdón, ¿vale? Perdón Me caliento Yo tengo jugadas 8 horas Creo En las 8 horas He llegado al final dos veces Ay, quiero esto Me gusta mucho la crossbow Loco De verdad Me gusta un montón Matarme cura No me cura Cuando debería curarme Me mola esta habilidad La verdad Gracias Coño Lo que he esquivado ahí ¿Qué es esto? Screwdriver Podría llevármelo, ¿no? Me lo va a llevar Para buscar otra arma dorada He fallado Vale No he llevado Cuatro vida máxima Teleportesa secreta Catorce de vida Con cristal Let's go Muertos Esta arma me deja un asco Esto solo sirve Para lo del coche Y ya está Porque luego Es basura Hermano ¿Cuántas ratas hay? Por Dios Vale Esto lo voy a coger Todavía Vale Vale Matar reduce Mi tiempo de recarga Perfecto Eso es para cuando Cuando cambia Cuando cambia El screwdriver Este de mierda No tengo un arma En condiciones ¿Qué coño me ha dado? Wow Mis muertos pisados Mis muertos pisados Yo me quiero morir Vale Double no sé qué Cuidado que me dispara El del cohete Mamón Vale Vale Nice Me flipa la música La pala Chaval Jesucristo ¿No? La pala Ya, pero No tenía lo de que matar Ah, sí, sí Luego vamos a eso Vale Que hay aquí Golden wrench La llave inglesa dorada Mejor la pala ¿No? Diablo inglesa dorada Loco El viejo Menos vida Quita en medio Es que no puedo No puedo esquivarlo todo No puedo esquivarlo todo Qué asco de juego No puedo No puedo esquivarlo todo No puedo esquivarlo todo